Mira, no es que me guste o no me guste, o sea, porque aquí los cuestionamientos que yo he venido escuchando es que ¿por qué el Estado tiene que intervenir en actividad económica? ¿el Estado tiene tantas necesidades que atender? Pero recordemos que PetroPerú es una empresa que existe desde hace décadas, o sea, es una empresa en funcionamiento, es una empresa estatal que está desarrollando una actividad económica, y lo ha hecho con el gobierno de Alan García, con el gobierno de Toledo, con el gobierno de Fujimori, y todos los anteriores gobiernos, o sea, es una empresa que existe. Pero vendió sus activos porque estaba casi quebrada en cierto momento. Bueno, pero ahora, en las últimas décadas, PetroPerú es una empresa menos mal, una empresa eficiente, una empresa rentable, ¿de acuerdo? Entonces, no es que, digamos, PetroPerú se haya interesado por ir a ver qué compro. Es Repsol la que ha decidido vender sus activos, y se la está ofreciendo al Estado como que se la está ofreciendo a particulares. Si de pronto hay particulares, hay empresa privada que la compra, pues la comprarán, ¿no es cierto? O sea, cuando al Estado se le dice, bueno, te ofrezco estos activos, lo que ha dicho el gobierno, eso, bueno, sí, podría ser interesante, hay que evaluar. Y hay que evaluar técnicamente, porque si nosotros tenemos una empresa estatal, que está reconocida por ley para actuar en el mercado de hidrocarburos, queremos una empresa eficiente, entonces, ¿esta compra de activos la puede hacer más eficiente, para que sea más sólida? ¿O podría controlar los precios? Yo no sé de qué manera podría controlar los precios, ¿no? Si controla la producción y la importación, ¿cómo no va a controlar los precios? Es que tengamos cuidado en eso, fíjate. A nivel de comercialización, existen 3.300 grifos a nivel nacional. ¿Sabes cuántos grifos son de Repsol? 60 o 70 grifos. ¿Ya? Entonces, qué capacidad... Pero la asociación de hidrocarburos ha sido la primera en poner... Está bien, pues... Está bien, pues, porque lo que pasa es que tienen temor en que, aunque en ese supuesto, digamos, Petro Perú, entre con 60 grifos respecto de 3.000, se les puede arruinar lo que es una práctica usual de concertación en el mercado. No por un control de precios, sino porque de pronto Petro Perú diga, ok, si bajaron los precios a nivel internacional, yo voy a trasladar inmediatamente esta reducción para los consumidores. Y eso puede generar nerviosismo en los demás que no han estado acostumbrados a eso, ¿no? En el caso del gas natural, más del 80% de gasocentros en el país, todos privados, cobran exactamente lo mismo. Eso no es concertación. Entonces, claro, se ponen nerviosos cuando de pronto Petro Perú, como empresa estatal, autorizada por ley, y por leyes además que han generado fortalecimiento, ¿no? La ley 28.840... ¿De hoja de ruta a la gran transformación? No, es que esto no tiene nada que ver con eso, por favor, o sea... ¿Cómo que no? ¿La recompra de empresas públicas no le parece eso? Esta es... ¿Ese esquema? Petro Perú es una empresa estatal autorizada por leyes anteriores a este gobierno. Este gobierno no ha dado la 28.840 y la ley de la petroquímica. Entonces, repito, esta es una decisión que se tendrá que ver desde la perspectiva técnica. Técnica, no ideológica. No son pocas las veces que el Estado nos ha demostrado ser un pésimo. Bueno, pero Petro Perú es una empresa que funciona y en este momento es rentable. Menos mal, viene siendo rentable ya desde hace varias décadas, ¿no? Qué bueno.